En la primera jornada del séptimo campeonato de tenis de mesa por equipos realizado en la ciudad de Tunja se jugaron las finales en pre infantil masculino y femenino. En masculino la dupla vallecaucana integrada por Andrés Caicedo y Ayrton Oviedo venció en la final a los boyacenses Nicolás Bernal y Daniel Ibáñez. La final de la rama femenina la disputaron las antioqueñas Eliana Corrales y Luna Cartagena contra las bogotanas Angie Umbacía y Daniela Díaz. El juego terminó 3-1 en favor del equipo bogotano.